Guayaba Roots y Barlovia Song System presenta Sábado 20 de abril en las instalaciones de Atting Bar en el Centro Comercial Laipar, Guadiren 4 DJs, 20 con heladas de músicos de música Con la compra de tu brazalete en preventa participarás en la rifa de dos tatuajes cortesía de los panas de rayas del cuero para mayor información síguenos en las redes sociales arroba barnovia.com slash barnovia.com